El director de asuntos religiosos del gobierno del estado, Hugo Zabaleta Vega, indicó que en el estado de Oaxaca existen actualmente 10 conflictos, debido en su mayoría por usos y costumbres y tradiciones religiosas que han derivado de estos. Actualmente, cuando recibí la dirección en esta administración había 8 conflictos activos, no podemos decir ni conflicto o foco rojo porque eran conflictos que ya estaban en vías de solución. De esos 8 ya no hay ninguno activo, en la actual administración se han tratado 10 conflictos, ninguno es foco rojo porque foco rojo ya nos referimos a que puede haber alguna expulsión o que se les niegan los servicios, afortunadamente no hemos tenido ninguno muy grave. Los que tenemos generalmente son por los usos y costumbres, por las tradiciones religiosas que hay en las comunidades del estado. Al recibir la administración les fueron heredados 8 casos que ya fueron distendidos y en lo que va de la administración se han presentado 10 casos, los cuales se han ido atendiendo, hasta reducirse actualmente el número a 2 casos en proceso de finiquitar. De esos 10 activos que tenemos, ya hemos trabajado en todo, solo tenemos dos que ya están en vías de solución, que es uno en Magdalena-Yodocono y uno en San Andrés-Chicahuáxtla, que ya está avanzada la negociación y ya estamos en vías, ya nada más dando seguimiento para poder terminar con esos conflictos. Sí, sí tenemos uno en el de Osolotepec, teníamos uno de unos cristianos, de ahí no le puedo dar más información, pero bueno, ese ya se llevó el seguimiento y ya dio la recomendación de derechos humanos, ya nada más damos el seguimiento para que se cumpla y se llegue a buen fin. Asimismo, el funcionario señaló que se ha tenido una recomendación por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, el cual fue atendido en su momento y se solventó de manera oportuna. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.